Vais a tener todo lo que habíais soñado, os vais a poder casar. Estoy realmente emocionada. No estamos en la despedida de soltero ni de soltera, pero es que estamos todo el mundo muy nerviosos. Es que todos queremos ser madrinas y padrinos de Sebastián y de Dolores. Este lunes se lo pido encarecidamente porque se van a arrepentir el resto de sus vidas. Tienen que asistir a la primera boda de este programa y de la Siete de Castilla y León. Vamos a casar por primera vez en directo, en rigurosísimo directo, la retransmisión de la ceremonia civil en el Hotel Foxa de Valladolid de Dolores y de Sebastián. Con todo, no les va a faltar detalle ni viaje de novios, que también veremos. Daremos buena cuenta de ello. Y esta tarde, además, les mostraremos cómo disfrutan en el balneario del Burgo de Osma. Ese maravilloso balneario con un spa, bueno, con todo lo que tiene esa inmediación, esa ubicación que tiene el Burgo de Osma. De todas las bondades, del agua, de la cosmética, del buen hacer, de los masajes. Pues toda la familia de Sebastián y de Dolores están desde esta mañana en el Burgo de Osma, en el balneario Castilla. Bueno, vamos a la agenda. Sí, eso vendrá más tarde. Ahora nos vamos a la agenda del fin de semana. Muchos son los espectáculos, muchas las posibilidades de disfrutar en nuestra comunidad. No se lo pierdan. El Teatro Corsario llega con sobra al cuervo hasta la capital burgalesa. El genio de Edgar Allan Poe apenas fue reconocido en su momento, pero tras su muerte se convirtió en maestro inspirador. Descritores posteriores nos esperan en el Teatro Clunia de Burgos, este sábado 12 de febrero a las 8 y media de la tarde. Ute Lemper va a estar en concierto esta noche en la capital del Pisuerga. El ciclo de Libes se abre en Valladolid al cabaret y al musical y lo hace con la presencia de la alemana Lemper esta noche en concierto a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel de Libes. Morfeo Teatro Clásico estrenó una puesta en escena sobre la inmortal obra del siglo XIX. El sombrero de Tres Picos lo va a hacer en el Teatro Juan Bravo de Segovia mañana sábado 12 de febrero a las 8 y media de la noche. Marlango nos espera en concierto en el Teatro Principal de Zamora lo va a hacer esta noche a las 9. Su álbum debut Marlango consiguió ser disco de oro ahora. Regresan con Life in the Treehouse. Albert Pla y el guitarrista de flamenco Diego Cortés llegan a Soria para actuar este viernes en el Palacio de la Audiencia. Lo harán a las 8 y media de esta noche. Prepárense para disfrutar de este espectáculo cargado de una poética inusual, devastadora y electrizante. Y cerramos nuestra agenda para este fin de semana con el concierto que Arizona Baby va a dar el próximo 25 de febrero en Ávila. Lo hará en el Atómico Café a las 9 y media de la noche. Hoy finaliza hoy viernes AEDEMON, esa 27ª edición que está coordinada además por Radio Televisión, Castilla y León, por nuestra casa, desde el Auditorio Miguel de Libes y que hemos dado buena cuenta desde estos pasados días hasta hoy, como decimos, que finaliza. Nuestra compañera Marta Bermejo, de nuevo, ha estado en el Miguel de Libes, en el Auditorio y hablando en esta ocasión con Carlos Boserman, director general de Europroducciones Televisión. Pues está a punto ya de terminar este seminario de televisión que ha tenido lugar aquí en Castilla y León y estamos con uno de los participantes de la última mesa y uno de los más importantes representantes, yo creo, que ha venido a este seminario. Carlos Boserman, muy buenos días. Muchas gracias por lo de importante, ¿no? Muchas gracias y buenos días a todos. Es el director general de Europroducciones Televisión y yo creo que es el que nos puede hablar sobre todo más del contenido de la televisión hoy en día. Ha creado programas tan espectaculares y con tanto éxito como que apostamos día a día. ¿Cuál es la clave del éxito para poder hacer un contenido que llame la atención y que perdure hoy en día en televisión? Pues mira, la clave es mucho trabajo, mucha creatividad y sobre todo que creas en lo que estás haciendo e intentar entender lo que quiere ver la audiencia, cada uno en su público, ¿no? O sea, los grandes programas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, ¿no? Es porque creemos que el entretenimiento tiene una parte importantísima de la televisión. Es parte de nuestra vida. Nos queremos entretener delante de la televisión, además de informarnos, ¿no? Eso es un poco. La televisión ha evolucionado tanto que hoy en día, ¿qué es lo que reclama el público? ¿Con qué se entretiene el público, la audiencia de hoy en día? Es lo que imagino que estaréis buscando. Mira, la audiencia de hoy en día se entretiene con muchos géneros, muchísimos géneros. Tanto así que tantos canales y cada uno hace más o menos audiencia. Entonces, yo creo que la ficción es una parte importante de la televisión, pero el entretenimiento tiene otro gran peso específico. No solamente mirando las parrillas de los canales se verá que un 70 o un 80% es entretenimiento de distintos tipos. Desde Gran Hermano hasta el Sálvame, hasta Gran Prix, hasta los grandes programas. Y hay programas ahora mismo que habrá que hacerlo igual de buenos, pero más baratos. ¿Es más difícil entonces llegar a esa audiencia? A lo mejor ya está casi todo inventado y es más difícil la creatividad a la hora de una nueva experiencia, un nuevo programa. Mira, la creatividad, estamos en un momento de crisis de creatividad. Hay un momento de crisis. Pero yo creo que la audiencia siempre valora el buen producto, el buen contenido, el contenido que te entretiene. Habrá que hacer un esfuerzo porque el modelo ha cambiado. Y entonces tenemos que ser mucho más creativos en todos los aspectos. O sea, desde el anunciante hasta el productor, ¿no? O sea, la última, el último cámara. Pero todo esto, no pensemos que la televisión ha cambiado. La televisión sigue siendo igual. Lo único que se ha fragmentado. Y la oferta es mucho más amplia. Carlos, para entender mejor la televisión de hoy en día, podemos hacer un pequeño cuestionario. Usted como gran profesional y gran creador de contenidos, ¿con qué programa de entretenimiento se quedaría hoy en día de La Parrilla? No, o sea, no me hagas decir, porque vendo a todos los canales, ¿eh? Y algunos son programas de mis competidores. O sea, no me hagas esa pregunta tan complicada. Pero bueno, yo en general, la ficción es uno de los géneros que a mí me gusta mucho. Yo produzco televisión. Ahora te hablo lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta. La ficción me gusta mucho, pero me gusta mucho y noto que nos falta ese entretenimiento. Ese entretenimiento más familiar, más de verdad, de entretener. Esos grandes programas, los cuales, o sea, toda la familia realmente está unida. Hay una carencia de eso en todas las parrillas, ¿no? Pero bueno, en general, o sea, no te voy a contestar ese programa, porque no lo voy a hacer. No nos vamos a mojar, estamos ya... No, no debemos mojar, ¿no? No debemos. Bueno, Carlos, estamos ya finalizando este seminario donde se han juntado más de 300 profesionales. Estamos en el último día. ¿Nos podría hacer un pequeño balance de lo que han debatido, ha sacado en conclusión, a lo mejor? Pues mira, yo creo que el seminario ha estado muy bien, muy bien organizado. Los ponentes, estupendo, ¿no? Y yo creo que la gran conclusión es que tenemos que digerir el cambio. Estamos en un momento de digestión, ¿no? O sea, hemos vivido los últimos año y medio, dos años, muchos cambios. Algunos estructurales que vienen de fuera y otros que son de este sector, que a otros sectores no los ha afectado. Entonces, o sea, tenemos que digerirlo. Y por eso también todas las ponencias, desde el concepto de la audiencia, de la medida de la audiencia, hasta cómo hay que producirlo, hasta cómo hay que emitir, hasta toda la fragmentación de los canales, o sea, es algo que tenemos que digerir. O sea, la televisión es verdad que se hace con mucho tiempo, pero lo que sí también es verdad que, o sea, somos unos mamuts que son difíciles de mover, ¿no? Pues seguiremos viendo cómo evoluciona ese cambio. Muchísimas gracias, Carlos. Va a evolucionar estupendamente. Gracias a vosotros. Gracias a ambos. Y nos vamos a la más, en esta ocasión, inmejorable noticia para todos los egipcios. Hosni Mubarak ha decidido dejar de ser presidente de Egipto. Nos vamos a ir a una conexión telefónica con una leonesa, con Lucía Fernández de León, que nos cuente de primera mano el júbilo en la Plaza Cairota de Tarir, donde se ha anunciado, donde se ha recibido ese anuncio, digo, con júbilo, con gritos. Estamos viendo imágenes donde ha sido el centro, desde donde ha sido el centro neurálgico de las protestas desde las últimas semanas en el Cairo. Bueno, Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, paisana. ¿Cómo se ha recibido, cómo estáis viviendo esa noticia de que Hosni Mubarak ha decidido dejar de ser presidente de Egipto? Bueno, pues la verdad es que toda la ciudad es una fiesta. A mí me ha cogido en un taxi la noticia en el trayecto hacia mi casa, en Heliópolis, que hasta ahora era una zona muy tranquila. Aquí está la residencia del presidente y eso estaba muy cerrado por el ejército. Pero, bueno, no os podéis imaginar la que hay en la calle, en las carreteras. La gente está disfrutando de un triunfo que han conseguido, la verdad. Absolutamente y además lo decíamos así, que nos alegramos. Es una muy buena noticia para el pueblo, que desde hace algunas semanas ha insistido en pedir que exista democracia en su país. ¿Era previsible la decisión, esa renuncia por parte ya del expresidente desde el año 1981 que lo ostentaba? Mira, ha sido un... Cada día era una sorpresa diferente. Ayer, por ejemplo, todo el mundo esperaba que renunciase y el resultado fue todo lo contrario. Nos quedamos todos aplanados, desilusionados y fue casi un trauma. Pero enseguida nos dimos cuenta de la posible situación que estaba ocurriendo. Yo creo que he hecho como un último pulso debido a que la gente se ha manifestado con tranquilidad y como diciendo, a ver qué pasa si les digo que me voy a quedar todavía y si la población sigue tranquila, manifestándose en la plaza, pues voy a aguantar y si no, pues me tendré que ir. Y ha sido, ha sido Lucía todo lo contrario, ¿no? Porque esta tarde, sobre las 4 o 5 de la tarde, estaban rodeando el palacio. Lo que no se sabía muy bien es si estaba allí el presidente. No, me imagino que allí no estaba. El palacio está aquí, muy cerca de mi casa y lleva custodiado todo el tiempo. Por el ejército, sí. No, no, y sobre todo por su guardia personal, que es otra cosa muy diferente. Pero sí, todo el barrio de Heliópolis ha estado totalmente cerrado por tanques, las calles. De día era una vida normal, pero vamos, totalmente tranquilo y de repente, pues esto es un júbilo, una cosa increíble. Pues una felicidad sin duda merecida. Ha costado al pueblo, le ha costado tanto para el propio gobierno hasta este momento, hasta este momento, y para el resto del mundo el que entendieran que querían la democracia. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que han dado un ejemplo de civismo, de tranquilidad, de estas masas de gente tan impresionantes y con esa actitud tan pacífica, quitando los hechos, lógicamente, que han ocurrido, pero han sido ataques hacia ellos. La verdad es un ejemplo de haber llevado todo este tema, haberlo llevado de una manera magistral por parte de la gente. Yo, la verdad, estoy impresionada. Y sin interferencias, Lucía, de partidos, yo escuchaba a uno de los manifestantes y hablaba de que no estaban ni a favor ni en contra de los de partidos, que querían que el pueblo se había revelado y que querían que se instaurara de una vez por todas la democracia, que era un querer a gritos. Efectivamente, ese ha sido el fin esencial de toda esta movilización. Aquí no ha habido colores políticos, no ha habido religiones, todos han estado juntos, y la verdad es que es realmente admirable. Aunque aquí, en realidad, en Cairo, en Egipto, vamos, no hay problemas religiosos. Por mucho que quieran vender esa imagen, realmente no los hay. Incluso gente que es muy religiosa, pues no quiere la idea que se vende, que a lo mejor tampoco va a ser cierto. Haces bien, haces bien en comentarlo. Sí, sí, sí. Sobre la gente que a lo mejor tiene una idea preconcebida de los hermanos musulmanes, que a lo mejor luego en un futuro no son así, pero la gente joven no quiere eso. Conoce lo que es la democracia, conoce cómo vivimos en otros países, están conectados a las redes, tienen amigos en todas partes del mundo, y desde luego nadie les va a cambiar esa idea, ningún partido político, vamos. Son conocedores de que han hecho historia, Lucía, que puede haber otros países que quieran y exijan lo mismo, como el caso de Jordania. Yo creo que sí, de hecho se están empezando a tomar medidas para que las cosas no lleguen a que un presidente tenga que marcharse de... Lucía, antes de que te despidamos, ¿cómo has pasado estas semanas? ¿No has pensado en ningún momento el venirte hasta España? ¿Te lo han aconsejado? ¿Cómo has vivido esta revolución del pueblo egipcio? Pues mira, en un principio, como todo el mundo un poco asustados, porque realmente no sabes lo que va a pasar. Luego, el día de la ira, pues yo la verdad es que tuve un episodio bastante... Para mí, ¿no? Como extranjero, bastante... Desagradable. Pues bueno, pues sí, porque venía del trabajo, porque... Y crucé toda la plaza Tajarí con el transporte de la empresa, viendo los coches de la policía ardiendo, el edificio ardiendo, realmente increíble. Luego, además, el transporte no pudo llevarnos a nuestros domicilios y, bueno, estaba toda la zona de Heliópolis ya en estado de sitio y andando sin encontrar ningún tipo de transporte. Realmente llegué a casa y no sabía si lo había vivido de verdad o lo había soñado o qué había pasado. Pero, bueno, luego también, pues sin cobrar ya... Porque, claro, tampoco tenemos grandes cantidades de dinero en el bolsillo. Tenemos el dinero como todo el mundo, cobras y en el banco. Era imposible acceder a dinero. Pero, bueno, hemos aguantado bastante bien. La embajada, lógico, nos ha indicado que nos salgamos, que nos podían detener, descarcelar, deportar... Pues, Lucía... Pero tampoco han hecho nada por nosotros, las cosas como son. Pero, bueno, ese es otro episodio aparte que un día podremos hablar. Que podremos hablarlo, desde luego, y puedes contar con nosotros para ello. Un beso grande. Un beso a vosotros. ¡Cazurra, gracias! Sí. Luis, Lucía Fernández, que es de León y vive ya desde hace cuatro años en el Cairo. Bueno, pues, felicidad, algarabía, júbilo, contento, seguro, de todo el pueblo egipcio ante esa renuncia del hasta ahora presidente Hosni Mubarak. Esa era la actualidad. Y la actualidad también es cultural a veces, por supuesto que sí. Estamos viendo imágenes que pertenecen a los premios El Club de Medios. Carlos Herrera, en sus pantallas, Sara Ayuso desde Madrid, nos cuenta como lo más granado de la cultura y la comunicación. Se reunió en la capital, en la gala que anualmente organiza El Club de Medios para entregar los premios Persephone. Cinta con el buen hacer en el campo social y en el campo de la comunicación y de la cultura en la gala que anualmente celebra el Club de Medios para entregar los premios Persefore. Lluvia de rostros conocidos en la gala aniversario del Club de los Medios. Una agrupación formada en los 90 por profesionales de los medios de comunicación para, entre otras cuestiones, reconocer la trayectoria y el trabajo de los profesionales de las artes. Esta gala se ha convertido ya en uno de los actos de referencia en la vida cultural madrileña y también en la vida cultural española. La realidad es que se congrega aquí gentes destacadas de las más varias expresiones culturales. Y entre las caras más conocidas, las de los premiados, como Ana Belén, que recibía una mención especial por su dilatada y polifacética trayectoria. O Belén Rueda, que vive uno de sus mejores momentos profesionales. Nominada a los premios, Goya como mejor actriz protagonista por Los ojos de Julia, prepara su próximo trabajo en el teatro, La caída de los dioses, bajo la dirección de Tomás Pandur. En la película, puesto que es cine y planos cortos, hay ciertas cosas que no se cuentan, que se imaginan y sin embargo la obra es muy desgarradora. Carlos Herrera, que trasnochaba más de lo habitual, su programa en Onda Cero es de los más madrugadores, reconoce aturbación a la hora de recibir el premio de manos de Laura Valenzuela. Los premios es mejor que te los den que que no te los den. Y al respecto, toda distinción rodeada de gente de prestigio, de orden y de cierto desorden, como es la sociedad en sí misma, siempre es reconfortante. Así que lo voy a celebrar con usted y con todos los demás, con toda cordialidad. Colega de profesión, aunque no de medio, Ana Higartiburu, compartió el premio Perséfone con todos sus compañeros que informan con rigor y constancia. Profesionales como los que tengo en Televisión Española, de unos amigos y unos compañeros buenísimos. Entre el resto de caras conocidas, José María Íñigo, Juncal Rivero o Lina Morgan, premiada por el Club de Medios en ocasiones anteriores. Es una comida de cordialidad, es una cena de amistad, es un sitio donde se reúne la gente para conversar amablemente y se evitan las tensiones esas tan habituales en la vida española, sobre todo ahora en el mundo de la economía y de la política. La gala, que estuvo conducida por Carlos Peñaloza y Alejandra Navas, tuvo lugar en el Hotel Ritz, por cierto, otro de los premiados en su primer centenario. Bueno, pues llega el momento de disfrutar junto con nuestra pareja, con Dolores y con Sebastián, de esa maravillosa posibilidad que nos han brindado desde el balneario del Burgo de Osma. Y también hay más sorpresas, así que así nos lo cuenta Cristina Gonzalo. No se pierdan detalles. Sebastián Dolores, hoy siento deciros que los protagonistas no vais a ser por una vez vosotros, sino que hoy los protagonistas van a ser Naima, Ramón y Moisés. ¿Y qué vamos a hacer chicos? Vestirnos. Vestirnos. A ver, pasar. Hola. Muy buenas a Murena. Hola a Vís, ¿qué tal? Aquí te traigo toda una expedición. Te traigo a Naima, a Moisés y a Ramón, que tenemos que vestirlos para la boda de sus padres. Muy bien, que es la semana que viene. El lunes. El día 14. Bien, vamos a contarlo. Pues 12 años, 11 y 14. A ver, yo he pensado para Naima. Naima es, ¿no? Naima. Un conjuntito así con legging y una camiseta. ¿Qué te parece? Precioso. ¿Sí? ¿Te gusta? Para los niños. Moisés, que es el mayor. Mira, un pantaloncito, empana, si no buscamos algún vaquero. Con un polito. Semivestir. ¿Te gusta? A ver. Sí. Moisés, ¿qué te parece? Muy bonito. ¿Sí? Si te gusta, lo probamos. Si no, buscamos una camisa o lo que más te alineza. ¿Qué prefieres, polo o camisa? Polo. Polo, ¿qué gusta más? Bueno, pues lo llevamos. Bueno, voy bien en caminar. Dos de dos. Voy bien en caminada. Y para Ramón, pues mira, podemos tener el mismo conjunto que para él. Si queréis, si le llevamos iguales. ¿Quién va a ser el primero que entra en el probador? A ver, que levante la mano. Naima. Venga. A ver, Naima. A ver, Naima, primera modelo. Haznos un desfile, haznos una vuelta, a ver qué tal te queda. ¿Cómo te ves? De maravilla. De maravilla. Echa la mojera, ¿cómo la ves? Me queda muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás guapa con la tana? ¿Estás cómoda sobre todo? ¿A que sí? Sí. Y seguro que lo vas a usar muchísimo, muchísimo. A ver, chicos, dar una nota a vuestra hermana. ¿Qué nota le damos? Está muy guapa. ¿Sí? ¿Estás muy guapa? Pues Ala, por haberte lanzado, vas a ser tú el siguiente en probarte. Vamos. Segundo modelo. Ramón, lo mismo que en Aymann, nos tienes que hacer una vuelta para que te veamos bien. A ver. Pasterillo. ¿Cómo te ves? Muy bien. ¿Te ves bien? ¿Te gusta el polo? ¿Te gustan los pantalones? Sí, todo. Muy guapustas. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Sí. Dos de dos tenemos. Dos de dos ya. Vamos bien. Siguiente. Moisés. A ver, pasa por caja primero. Pasa por la laque. Bueno, vamos a ver qué está. Y le vamos a dejar una camisa que hay ahí blanca y negra muy chula. Esa blanca que coge su madre. Si le gusta. ¿Te gusta esta camisa, Moisés? Muy bonita. Muy bonita. Moisés. A ver, ¿te has decidido primero por la camisa? Sí. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Qué tal lo veis, Dolores, Sebastián? Muy guapo. Está guapísimo. Ya digo, va a ligar un montón. ¿Y los hermanos? ¿Qué nota le damos al mayor? A ver, decirme. Un 10. Que es muy grande. ¿Qué es muy grande? ¿Y tú, Neima, qué nota das? Un 10. Un 10. ¿Cómo la veis, chicos? Porque vosotros ya tenéis vuestro vestido, vuestro traje elegido. Faltaban ellos, ya nos quedaban solo ellos. ¿Qué tal lo vais a ver para ese día? Bien, vamos. Ya. Bastante guapos. Y elegantes. Bueno, chicos, pues cada uno su bolsita. Aquí tenemos lo de Moisés. Gracias. Para Moisés, de nada. Naima, tu bolsita con tus cosas. Gracias. Y Ramón, tu bolsita con tus cosas. Gracias a vosotros. Que lo paséis súper bien, súper bien, súper bien. Ya os contaréis todos. Que lo disfrutéis muchísimo. Que os divirtáis muchísimo. Y ya sabéis dónde estoy. Gracias a vosotros primero. Aquí vais a hablar de Jesús viejo, alcalde de la mina de bueno, que va a ser quien oficia la ceremonia este 14 de febrero. Y os quería conocer antes de ese día, pues para conocer un poco de antécdotas, ¿verdad, Jesús? Eso es para poder hacer. Sobre todo para saber lo más importante. Es que casar en un momento determinado, verles un poquillo y saber luego qué les puedes contar. ¿Cómo llegáis a este momento? Y sobre todo, ¿cómo llegáis a este momento? Y con la cámara detrás. ¿Ahora nos conocimos a través de Internet? ¿Te parece mentira? No, no parece. Y en estos momentos te voy a decir que lo de casarnos, nos conocimos por Internet, es algo que a mí no me cae de nuevo. O sea, es muy común que lo sepáis. Pues nos conocimos a través de Internet. Mi pareja quiso dar una sorpresa. Fue al programa, sumó de aseir. Y bueno, pues a decirme que me quería mucho. Y mira, nos ha salido una sorpresa a los dos. Nos la dio una a ella, ella me la dio a mí y el canal, o sea, la tradición nos la dio a los dos. A mí deciros que me lo contaron y como no podía ser de otra forma, termino casi siempre agradeciendo ser yo el autorizante que no el cura de vuestro matrimonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, hola Sebastián, hola. Hola Dolores. Hola Dolores, ¿qué tal? Bienvenida. Y los niños, Naima. Hola Naima. Ramón. Bienvenido Ramón. Adrián. Adrián, ¿qué tal? Y Moisés, que es el mayor. Moisés, bienvenido. Y hemos venido a Carlos para que nos enseñes todo lo que es el balneario del Burgo de Osma, donde van a pasar este maravilloso fin de semana antes de que se casen. Muy bien, pues nada, adelante. Y vamos a subir ahora por esta escalera que nos lleva a las habitaciones. Que tenemos preparada. Sí. Están ansiosos Carlos por ver las habitaciones, pero creo que es de justicia que veamos primero la de Sebastián y la de Dolores. Muy bien. Que para eso sois los protagonistas. ¿Qué habitación nos espera, Carlos? La 2-17, la suite, una de las suites que tenemos, pues la hemos acondicionado para ellos, para esta fecha tan señalada, ¿no? Adelante, por favor, pasar. Pasar, Sebastián, Dolores. Claro. Ay, qué buenísimo. Ah, qué bien, huele. Rosas. Qué pasada. Tres palabras. Uy. Encima, qué romántico, con pétalos de rosas y todo. Te amo a los toques. Esto... Gracias, gracias a vosotros. A ti, a ti. Que se lo hemos visto al principio, que todavía no hay nada más. No, si al final me caí vos. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué elegante. Mira, mira. Precioso. Ni en mis mejores sueños, esto estaba en tu habitación. Guau. Qué bonito es, con velas y todo. Qué romántico. Vais a pasar una noche espectacular. Sin dudarlo. Qué bonito es. Mejor regalo no podía ser. Hemos dejado impactados a Sebastián y a Dolores y tenemos que sorprender todavía más. A los niños. Hasta la habitación de los niños. ¿Sí? Venga, vamos. Adelante. Venga. Le toca a los pequeños. ¡Oh! Yo quiero esta. Mira, yo quiero esta. Ya, ya. Ya he pedido a los rubios. Hola. Ay, qué bonita. Qué grande. Tenéis vuestros albornoces, el gorro para la piscina, las zapatillas. Qué es el luche ese, ¿eh? ¿Qué os parece, chicos? ¿Os gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta, Ramón? Sí. Naima, tú que estabas tan contenta y tan ilusionada. Deja de mirarte en el espejo y cuéntanos, ¿qué te parece? Esto es una maravilla. ¿Todavía sigues pensando que estás soñando? Sí. Falta lo de Moisés. Vamos, Moisés. Venga, vamos a ver tu habitación. Venga. A ver, Moisés. Adelante, Moisés. Le hemos dejado el último. Está justo en la otra esquinita, es fácil de localizar. Bueno, y también como ya 14 años, pues bueno. Ya es para de Kiko. Sí, sí. ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué es para ti solo? Precioso. Me encanta todo. Lo que vamos a hacer ahora, Carlos, si te parece, es que le vamos a dar un minuto a padres y a hijos para que os cambiéis porque el balneario Burgos de Osma no acaba sobre las habitaciones. No, ahora bajaremos a la zona de contrastes, empezaremos por San Baudelio y terminaremos en el Club Sotermal. ¿Vale? O sea que un minutito y abajo. ¡Un minuto! Lo importante es que lo disfrutéis, sea lo que sea, es una zona para relajarse. Hola, Patricia. Hola. Hola. No sé que me vayan poniéndose por aquí. Y yo soy la persona que os va a hacer el recorrido de San Baudelio. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la bienvenida del peeling. Ahora con la misma toallita van a pasar a la sauna, ¿de acuerdo? Bueno, tiene a la arriba unas lucecitas que van cambiando de color, que eso es la terapia que se llama cromoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora van a entrar, van a estar ahí un ratito y cuando sientan calor, pues salen, se duchan y vuelven a entrar. Van a estar unos 15 minutitos, pero no se preocupen que cuando pasen yo vengo a por vosotros. Y aquí dejamos a Lourdes, a Dolores y a Sebastián, porque a los pequeños nos lo vamos a llevar a otro sitio. Sí, nos lo vamos a llevar a un sitio que yo creo que les va a encantar. Les va a encantar. Que lo que han hecho aquí con la zona de contrastes, ¿de acuerdo? Han querido hacer una réplica de la ermita de San Baudelio. ¿Habéis estado alguna vez en la ermita de San Baudelio? No. Pues es una ermita que hay muy pequeña, que data de hace muchos años. Entonces, está en Casilla de Berlanga, 30 kilómetros de aquí. Si podéis alguna vez, decirle a vuestros papás que os lleven, ¿vale? Tenemos ahora unas pozas que consiste en la zona de contraste, como consiste todo. Es una poza de agua fría, el pediluvio y otra poza de agua caliente. Entonces van a ir haciendo el contraste, pero yo creo que les va a encantar. Aquí tenéis a los pequeños a buen recaudo. ¿Y vosotros qué tal la sauna? Muy bien, igual que yo, disfrutando de todo. Disfrutando, pero muy bien, ¿eh? Pues para vosotros todavía tenemos reservado algo más, ¿no, Lourdes? Pues sí, tenemos ahora el baño turco, que sirve para eliminar toxinas y aparte para abrir las vías respiratorias. Venga, adiós, Cristina, que vamos a disfrutar esto 100%. Descansar, que es lo importante, desestresaros, porque el lunes... La boda. La boda. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. ¿Cómo cierra Sebastián la puerta? Un besazo enorme para Sebastián, para Dolores, para los chavales que pasen este fin de semana como se merecen. Y gracias de nuevo a Carlos, al director Irigoyen de este balneario del Burgodiosma, gracias a Roberto, gracias a todo el equipo, que son fantásticos. Pues, la verdad, un beso enorme. Nos vamos a la publicidad, a publicidad, porque estamos ya nerviosos por la persona que van a ver en breves instantes. Publicidad. Gracias. 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 Si su vivienda tiene más de 30 años y necesita realizar obras para el cumplimiento de la normativa vigente, puede beneficiarse de las ayudas de la Junta de Castilla y León. No se la juegue y trabaje siempre con profesionales de total garantía evitando la economía sumergida, poniéndose en contacto con las asociaciones provinciales de la construcción. Es un mensaje de la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción. La Junta de Castilla y León, simplificando los trámites administrativos, facilita la relación de los ciudadanos con la administración. Reduciendo las cargas administrativas, disminuye los costes de tramitación a las empresas, contribuyendo al impulso de la actividad económica. La Junta pone a disposición de ciudadanos y empresas el portal Tramita Castilla y León, donde puedes realizar tus trámites sin tener que desplazarte. Y si necesitas ayuda, llama al teléfono 012. Retrato de una dama, esta noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. Muchas gracias, aquí tienen al típico balanzote mexicano. O sea que estamos a las afueras de México, no en el centro de Egipto. Ahora cuando voy a Salamanca estoy como una vidia haciendo fotos. Me recuerda a mi ciudad. Alguien ha hecho una promesa y se la ha cumplido, lo que hace es llegar desde allí y va de rodillas por todas las planadas. Bienvenidos a México. Castilla y León en el mundo, este lunes por la noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. Es la nuestra. En un lejano país, un hombre en plena crisis y una mujer deprimida. ¿Tacarías de asiento? Me gusta este. Si me caigo, alguien lo notará. Compartirán experiencias para darle un giro a sus vidas. No volvamos aquí jamás. Scarlett Johansson. Bill Murray. Lost in Translation. El domingo por la noche en La Siete, de Castilla y León Televisión. Bueno, pues estamos de vuelta a las 6 y 23 minutos y estoy realmente impaciente, no solo por la boda del próximo 14 de febrero. Una fecha, además, importante, importante a recordar en la invitada que va a hacer su entrada en brevísimo tiempo. Primero la entrada la va a hacer el señor Miguel Herrero. Un aplauso. Queridísimo, queridísimo, queridísimo. Bueno, siempre feliz. Entre todos los queridos. Entre todos, uno de los más queridos. Bueno, hay que decir... Sal, sal, sal. Salimos. Ven, ven, ven. Ven, 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 porque hoy hay... Fíjate que llevamos Miguel y yo trabajando juntos tiempo. Cuatro años. Años, años. Y nunca había tenido yo el privilegio de dar un beso y de recibir en el programa a la que te trajo al mundo. A mi madre. A su madre. A su madre. Que tienes un hijo fantástico, de verdad. Mira, te tengo que dar la enhorabuena porque es una maravilla como persona y también como profesional. Pues sí, muchas gracias. Bueno, y mi hermano y amigos. Mi hermano también, pobrecito, que me lo dejaba aquí. Por favor, que se levante y que le demos un beso también. Claro. Por Dios, que me centraba yo en la madre de la criatura y no, también. Pues ya está, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde a mi familia también. También, claro. Bueno, todos los días podemos hacer... Ahora ya nos volvemos a nuestro sitio. Yo siempre estoy muy feliz de tener a todos los invitados que tengo. Sí, siempre. Tú lo sabes, todos los que han pasado por aquí a lo largo de la temporada y muchos más. Uy, lo que tenemos aquí. Pero ¿y esta tarde? Esta tarde, el rincón de Miguel. Yo creo que para no alargarnos demasiado, tenemos a la mejor, a la más grande, a la más querida, a la que más quiero. En televisión, la persona más importante que ha aparecido en esta pantalla. Pero déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, porque todavía no saben de quién se trata. Pero ¿qué pase? Ah, ¿qué pase antes de nuestra...? Sí, sí. Pues venga, pues tú mismo. Pues aquí está con nosotros Mayra Gómez-Keyer. Bueno, 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 bueno. Qué ganas, qué ganas Mayra. Qué ganas Corazón. De tenerte aquí, ya no ha podido ni esperar a la cortinilla, ha dicho que entre ya Mayra. Miguel, nadie es ni el más grande, ni la más grande, ni la mejor, ni el mejor. Si acaso que somos razonablemente buenos, pero el mejor no es nadie. Bueno, desde luego la más querida. Ahora sí ya es el momento de la entrada, del rincón de nuestro Miguel Herrero. Miguel, yo he de decir que estoy feliz porque no sabía, Mayra, que teníamos un nombre en común. ¿Qué? ¿Cristina? Mayra Cristina. Mayra Cristina Gómez Martínez Kemp, que nació el 14 de febrero. Sí. No digas del año. No, el año no le digo. No, no, no. Pero el 14 de febrero. El siglo pasado. El siglo pasado. ¿Qué día más feliz para traerte al mundo? Sí, bueno, para mi mamá y mi papá sí, porque entonces mi mamá decía, fuiste mi regalito, pero a mí me escatiman un regalo. Claro. Claro. Es como no ser el día de Navidad o el día de los heridos. Sí, es verdad, es verdad, que te toca solo uno. Claro, porque yo siempre le digo uno, pero que valga por dos, por lo menos. Ya que sea genioso. Bueno, pero han sido tantos regalos, desde luego en subastas y en programas de televisión que hemos vivido. Hay que decir, Mayra, que hace dos años esta cita se tenía que haber producido en un programa que se llamaba Estos Vida, que nos dábamos Cristina y yo. Yo lo anuncié y no pudo ser. No. Esa misma semana pasó algo. Sí, bueno, esa misma semana me diagnosticaron un cáncer y entonces estaba todo pactado para que yo viniera. Tuvo que mi marido llamar a Miguel y decir, Miguel, ha pasado algo. Él preguntó, es grave, mi marido dijo, es gordo, sí, es bastante. No quisimos dar detalles. Yo tengo que darle las gracias a estos dos grandes profesionales. No. Sí, porque otros hubieran podido sacar tajada, incluso dinero, y se callaron como muertos y no dijeron una sola palabra, pudiendo haber tenido ellos una exclusiva que no tenían ni programas nacionales. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Haber sido seres humanos. De verdad, personas antes que nada. Bueno, hablamos mucho cuando llamaste por teléfono, además, hablamos de José Antonio Plaza, hablamos de la enfermedad. Vamos a quedarnos con un mensaje final, que yo creo que es el de no fumar y el de la precaución. Revisiones médicas. Revisiones, pero sobre todo, es decir, hay gente que tiene la desgracia de tener un cáncer sin buscárselo. Hay hasta niños enfermos de cáncer, que eso te mata el corazón, eso es lo peor que puedes ver en tu vida. Pero si hay cosas que podemos hacer nosotros para evitarlo, como es no fumar, no empezar o dejar de fumar. Yo he fumado, yo sé lo difícil que es, yo sé lo que cuesta, yo sé el mono que eso conlleva, pero de verdad que os alargáis la vida, os alargáis salud. O las mujeres que tanto no somos coquetas, tú no sabes lo que mejora la piel cuando se deja de fumar y lo mal que le hace el cigarrillo. No piensen como pensaba yo y muchos fumadores. Esto le pasa a otros, no a mí, la señora. Me pasó a mí. Claro. Bueno, pero afortunadamente... No, no, ya está. Pero aprovechando lo de la ley antitabaco, ¿qué opinión tienes sobre ella? Toda esta polémica de los restauradores, de los... Que en cada país donde se ha impuesto esta ley, los primeros tres, cuatro meses se resienten. Claro. Después la gente se acostumbra y aprende a no envenenar a los demás. Es que es... Si usted quiere envenenar, envenenese en su casa. Es que es triste el no poder ir a un bar porque no vas a fumar, no puedes ir a un bar a tomarte algo con un amigo, con un grupo de amigos. Pero todo el mundo sale fuera, en todos los países donde esto se ha implantado, ha pasado lo mismo. Y la gente se acostumbra, sale fuera, fuma, lo apaga y vuelve a entrar y no ha pasado nada. Efectivamente. Y luego otro mensaje claro es que estás estupenda, Magda. Estupenda. Es decir, que uno se recupera y vuelve a estar con nosotros. Hombre, todavía digo yo que hablo como papuchi. Bueno. Sí, hablo un poco raro, raro, pero se me entiende. Se te entiende perfectamente. Y además yo a veces digo, mira, yo me consola pensando, el cáncer lo tuve en la lengua, pero no en las neuronas, como hay gente que veo que digo, esto lo ha tenido en las neuronas. Seguro, ¿verdad? Y además, una mujer coraje, porque te dijeron al principio que no ibas a poder hablar, que no se te iba a poder... Que era una posibilidad. Claro, que era una posibilidad que no se te iba a entender bien y se te entiende cada vez mejor y mejor que estarás... Ahora ya el progreso es más lento, es normal. Claro. Pero bueno, ha tenido su proceso. Sí, la producción es muy buena, además nosotros nos encontrábamos en Telecinco, en Antena 3, siempre los homenajes, yo te seguía ahí, ¿verdad? Y desde luego estás estupenda. Bueno, así que nos vamos a meter bien en tu vida, repasar su vida, Cristina. Y yo te voy a preguntar primero, ¿ese refresco criolla estaba bueno? Ay, por favor, ¿de dónde has sacado eso? No sé, no sé, yo como que he recordado un refresco que era más alto que tú, incluso. Era una cerveza. Era una cerveza. Y yo no tenía edad para beberlo. Pues vamos a ver el refresco, compañeros, que tengo una foto, una foto de archivo. ¿Y dónde has sacado eso? Esta primera es una captura con tu mamá. Eso es con mi mamá. La primera vez que trabajaste con ella, ¿verdad? Sí, en televisión. ¿Y esto dónde es? En Miami. ¿En Miami? Sí. Aquí estás de azafata en un programa que era Aeropuerto Internacional, en Puerto Rico. ¡Pues, pero tú te trabajas palacías! Bueno, el refresco, el refresco. No, eso es cerveza. La cerveza, vamos, que no refresco. Yo tenía ahí 16 años. ¿Eras modelo? No, no, vamos a ver, buscaba a alguien, una rubia y una morena, para hacer ese anuncio, que iba para la República Dominicana. Y entonces yo fui a buscar a mi mamá a un sitio donde trabajaba, y estaban esos señores viendo gente, me vieron a mí y dijeron, la rubia. Directamente, Mayraja. Y entonces mi madre dijo, pero es que si eres solo de 16 años, y no importa, ella no tiene que bebérsela, solo tiene que estar ahí. Sí, claro. No, 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 no podía por la edad. Y luego veíamos una última foto, que era en el restaurante Los Violines, donde tú ahí cantabas. Yo ya empiezo a dudar, ¿eh? Sí, ¿por qué? Se acuerda más, ya te lo digo. No, ¿de dónde he sacado las fotos? Las fotos hay, muchas que vienen después. Bueno, Los Violines sí, era un restaurante español. Mira, esa es la casa que tenemos aquí detrás. Era un restaurante español, donde el truco del restaurante, era que la gente estaba cenando, y de momento el camarero que les había servido la comida, o yo que era la chica que les llevaba el tabaco. Los puros, esas cosas, salíamos cantando. Y entonces, como yo era así de castiza, cantaba el toro y la luna. Más ni menos, ese toro enamorado de la luna. Bueno, pues esto, un primer repasillo de la vida de Mayra. Y ahora nos vamos a... Bueno, tú hiciste muchísimas cosas. La radio con Jaume Figueras, que en ocasiones he hablado. El Rocky Horror Show con tu marido, con Alberto. Y ahora nos metemos al mundo televisivo. Esta sección es muy televisiva. Llegas al 1, 2, 3 de Chicho como cómica, como humorista. ¿Pero por qué? Pues porque yo me presenté a las pruebas de azafata. Chicho se quedó con el hecho de que yo había hecho el Rocky Horror Show, sin saber que el Rocky Horror Show era una ópera rock cantada. Yo no era actriz. Era una ópera rock rock. Y entonces me dice, nena, tú eres actriz, ¿no? Y yo digo, ¿quién soy yo para desmentir al gran Narciso Ibañez Herrado? No, no, no. ¿Cualquiera le decía nada? Sí. Y además vamos a ver las imágenes mientras... Y me dice, ¿y tú qué sabes hacer vivir yo? ¿Qué le digo? Este hombre, así yo no he hecho nada de esto. Y digo, acentos, como yo hablo en inglés, mi marido habla francés, italiano, pues acentos. Por ejemplo. Por ejemplo. Y haciendo personajes episodicos como ese que vemos ahí, que es tu primera aparición en televisión. Somos las suríes, hijas del islam. Nosotras premiamos al buen musulmán. Pero tú, ¿davía te acuerdas? ¿No recuerdas que ayer es más como de Amazonas? ¿Qué sería esto? Hiciste que Kiko se subiera a la mesa. Sí, sí, sí. Bueno, con Kiko Legar, fíjate. Fíjate, de repente dices, ¡ah, me subo a la mesa! No, Kiko era maravilloso. Qué bueno. Maravilloso. Y conmigo era... Él no se suponía que me dijera mi nombre. Claro. Él tenía que llamarme como el personaje. Y él me llamaba Mayra. Y yo le decía, Kiko, no, que te vas a reñar. Y dice, no, la gente tiene que saber cómo te llamas, porque es importante para mí. Qué majo, qué majo. Así de majo era. Es que soy Nefertiti, ¿no? No, no, Mayra. Ahí te vemos en un programa cayendo precisamente en el regazo de Kiko Legar. Bueno, las perdias que yo le hacía a Kiko. Hablabas de Kiko, esas grabaciones, porque fue tu primer contacto con el mundo televisivo. Bueno, el mundo televisivo ya como cómica, por ejemplo. Sí, bueno, cómica que yo no era. Claro. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue para ti llegar a televisión española, la única televisión que había en este país? Para mí era una oportunidad que yo tenía que aprovechar. Y además, a mí nadie me prometió fijeza ni que... Es decir, yo es el primer programa y me quedé así, a ver si me llamaban para el segundo. Me llamaron para el segundo y otra vez llegué a casa y me quedé así, a ver si me llamaban para el tercero. Y así fue poquito a poco. O sea, que te lo ibas ganando... Sí, semana a semana y programa a programa. Y te ponía a prueba, Chicho, ¿eh? Sí, no. Era duro. Era duro. No teníamos ni camerinos. Yo me cambiaba en un baño, cosas así. Sí, sí, sí. Pero era importantísimo estar en el programa. Y estar en esa televisión, la única de este país. ¿Cómo enfrentaste tú la popularidad? El hecho de que te reconociera la gente de la calle. Me cayó del cielo y yo no sabía de dónde. Yo me di cuenta un día, porque íbamos caminando, mi marido y yo, que estaba su hermano con sus hijos en Mallorca, y yo iba con uno de los niños de la mano, y claro, el chico me decía tía. Y de momento, tía Mayra, y bueno, y de momento vi a un grupo de gente y yo, ¡ay, mira, la loquita del 1, 2, 3! ¿La loquita? Sí, y me dice, se me mira mi celular y me dice, tía, ¿por qué te llaman loquita? Yo dije, en Palma de Mallorca, ¿saben quién soy? Me reconocen. Y firmar autógrafos y las fotos. Aquí todo aquello. Las revistas, eso de aparecer en revistas. No, no, era muy fuerte. ¿Pero cómo lo sentías tú? Es decir, portada, por ejemplo, de la revista Ama. A mí me daba una vergüenza enorme. ¿Cómo te sentías? Era un queojo y verme, ¡ay, qué vergüenza, qué horror! ¿Eres tímida? Sí, sí, en el fondo sí. Para ciertas cosas, para otras no. Pero yo entro en una reunión donde hay un montón de personas y yo tenía un compañero de Antena 3 Radio que decía, y lo digo, ¿por qué no? Que Jesús Hermida, que estábamos en la radio, Jesús entraba así y saludando. Y saludando respetable. Y yo me subía, el cuello, me ponía las gafas oscuras y iba así. Esta parte, ¿no? Sí, bueno, pues sorprende un poco que precisamente siendo una mujer muy recatada, de hecho vamos a hablar del trío Acuario, donde tú eras la más recatada de las tres. Yo siempre he sido muy pudorosa. Claro, pero sin embargo, te ponían bikinis y cosas así. No, a mí fíjate que bikinis no. Yo era la única que aparecía en bañador y como me dijo un compañero periodista, dice, tú eres la del bañador antiporno. Bueno, se ha leccionado unas imágenes precisamente donde sales muy recatada y en otras ya más ligeritas, fíjate. Sí, sí, bueno. Vamos a ver toda esa etapa musical de Mayra en Acuario y luego independiente ya. ¡Si, bueno, que no hay nube de gafas! Y yo debo decirte, amor, lo siento, yo soy tu flor de viento, perdido en la penumbra, sin ver amanecer, no te permiten nacer. Es una temática muy curiosa, ¿verdad? Sí, todo el mundo creía que era una canción antiaborto y no lo era, era una canción antihipocresía. Hipocresía. Claro, porque habla de una niña que, bueno, nace al amor, va a tener y después no le dejan nacer. Es decir, si tú quieres, de verdad, ayudar, y en un caso así, tienes que ayudar a no discriminar, porque estábamos hablando de otros años. Las madres solteras estaban totalmente discriminadas, etcétera, etcétera. De eso hablabas. Efectivamente, esa era la época que decías ya independiente tú del grupo de Acuario. Estás muy sexy, Mayra. Mayra Cristina, estás espectacular. Estás sugerente, sugerente. Y esto era cuando estabas con Beatriz Escudero y María Durán. Exacto, no, la otra era había pechuguita, no había nada. No, era la más recatada, decíamos. Y luego ya esto de las épocas del 1, 2, 3, que seguías cantando, porque a ti lo de cantar... Siempre le ha gustado. No sé si venía de familia o es... Sí, mi papá fue cantante de joven, el compositor escribió cosas muy bonitas, mi mamá también empezó cantando. A mí siempre me ha gustado cantar, pero hubo un momento que era demasiado, radio, televisión y canción no podía estar. Has tocado muchos palos diferentes. Sí, en un momento donde ibas, donde la gente no se llevaba, no lo entendían. Ese ser polifacética o muy versátil... Yo venía de haber estudiado en Estados Unidos y allí los artistas tienen que saber hacer de todo. Es que es justo lo contrario. Tienen que saber, tienes que estudiar canto, tienes que estudiar baile, tienes que saber algo de música. Es decir, no se entiende, por eso tú ves que presentan los Oscars y se hacen los números musicales, que te mueres y todo. Aquí en aquella época no se entendía muy bien. Yo me acuerdo que había críticos de televisión que decían que yo esta presentadora metida, cantante. Y digo, pero señor, no me limites en los talentos. Dice canto bien o canto mal, no sé si soy presentadora o soy ama de llaves, yo qué sé. Sí, efectivamente. Y los críticos decían que llevaban mucha caña, porque ahora creemos que todos los programas clásicos, bueno, se les apreciaba muchísimo, que era lo mejor y no, ¿sabes? Nos llamaban telebasura al 1, 2, 3. Decían que poníamos en evidencia la incultura del pueblo español. Que yo fomentaba la avaricia. Encima, tú. La avaricia. Cuando ya estaba el señor Scruz. Mira, te pueden haber dicho muchas cosas, pero que fomentamos la avaricia. Todo lo contrario, con todos esos regalos, además, en el programa. Bueno, y lo de girar por España, las giras con acuario, ¿esto qué tal te calló? ¿Qué palita? Sobre todo que tú piensas que las carreteras no eran lo que son, no existía el ave. Eso además. Y entonces tenía que ir. De Galicia a Murcia te echabas unas horas. Hicimos una gala que fue Huelva y de Huelva fuimos a Soria. Casi nada. Tuvimos que volar. Sí, sí. De Huelva cogimos un coche a Sevilla. Mi marido salió en el coche hacia Barcelona. De Sevilla volamos a Barcelona. Él allí nos cogió y nos llevó a Soria. Y ya llegó el verano, ¿no? Sí, sí. Porque el siguiente... Pero además, cuando llegamos a Soria nos dicen, sí, pero no os pagan si no desfiláis montando al caballo. Anda, mira, qué relación tan buena con Acuario y con el Rema Rema marinero. Sí, sí. Yo dije, no, por mí no tenía problema, porque yo sabía montar al caballo desde niña. Pero yo decía, ya vamos a llegar a la gala, oliendo a sudor de caballo que me va a dar gloria, pero bueno. Sí, sí, pero era esa imagen de sex symbol, ¿no? Un poco también en el caballo, que igual lo aprovechaban ahí, mataban dos pájaros de un tiro. De verdad que muy sexo en el caballo no estábamos. Bueno, bueno. Bueno, tengo que decir que después de Acuario viene ya tu paso como presentadora en televisión española en 625 líneas. ¿Qué era exactamente para la gente que no lo haya visto? Era un programa creado por José Antonio Plaza. Segoviano. Para anunciar... Segoviano. Sí, señor. Segoviano. Para anunciar... Los domingos anunciaba la programación de la semana siguiente de televisión. José Antonio era un hombre muy creativo y entonces de verdad lo adornaba mucho la anunciar y presentar la... La programación de televisión a la parrilla. Tan bueno lo hacía que los críticos se quejaban que hacíamos parecer la programación de televisión mejor de lo que era. Mejor de lo que era. Y entonces yo siempre eso no lo entendí. Y eso también era crítica. Es como si te dijeran, tú es que trabajas demasiado bien. Claro, eso también era crítica. Sí, eso era crítica. Sí, sí, también les parecía mal a los jefes, ¿no? No, a los jefes no. A los críticos. A los críticos. Efectivamente, porque los jefes mantuvieron el programa unos cuantos años. Vamos a ver imágenes precisamente de cómo era 625 líneas. Pero yo apostaría el bigote de Martín Rubio de que va a nevar de un momento a otro. ¿Ve? Se lo dije. A veces hay que creer más en cosas como un tobillo roto que en una predicción del tiempo. Vamos a ver que parece que esto está reciando. No sé, no lo comprendo. Es incomprensible. Bueno, creo que no le mantendremos lo de la puesta del bigote porque en realidad esto no es culpa del tiempo. Tenemos tantas cosas que decirles esta semana que no podemos perder un solo minuto. A las ocho y media, ese mismo día, arranca una de las series americanas que han atesorado más popularidad mundial en los últimos tiempos. Los Ángeles de Charlie. ¿Pero es importante para ti el dinero? Oh, sí, es bastante importante. Pero también es importante para mí. Sí, crisis de casa. La morinita simpática. ¿Con quién? Es ya un secreto a voces. Bueno, y ahí en 625 líneas, además, le hurgabas en el bolsillo de los famosos, por ejemplo, de Íñigo. Sí, bolsillo fuera. Pero bueno, María. Nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para saber lo que tenía en concreto los famosos de la tele? Hombre, porque es una forma como de llegar a su personalidad a través de lo que llevan. Por ejemplo, de José María Íñigo, me acuerdo, este me llamó muchísimo la atención y era verdad que él siempre llevaba unas pastillas contra el infarto. Anda. ¿Pero por qué padecía de él? No, por él no. ¿Por qué un día un amigo le dio un amago de infarto con él y desde entonces él dijo, si yo hubiera llevado las pastillas, se hubiera podido ayudar. Yo digo, si no. Y llevaba pastillas para el infarto con él, lo que ya me pareció bastante. Pero bueno, después tenía su aplicación. Sí, sí, pero el colmo del hipocondrio. Si no, sí que es aprensivo, ¿no? El señor. Efectivamente. No, 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 era por él, era por ayudar. Y en Televisión Española no había mucha gente que hablara inglés. Íñigo lo hablaba muy bien. Vamos, con mucho acento, sí, yo. Pero Íñigo lo hablaba con acento, pero lo traducía muy bien Íñigo, muy rápido. Y yo también, Hermida también, porque estuvo muchos años. Y José Antonio también estuvo en Londres. Claro, porque tú eres cubana, estudiaste en la Universidad de Tampa. Sí, y en la Universidad de Miami también. ¿Este periodismo, filosofía y letras? Y mi padre me convenció que los filosofos se mueren de hambre. Mira, es lo que tiene, ¿no? Tenía razón. Sabes mucho, pero... Y que no teníamos dinero para pagar un doctorado, que es lo que tuviera podido dar una posibilidad. Además, él sabía que yo iba para otra cosa. ¿Ya se te veía desde pequeña? Sí, me veía el plumero. Ya, en el colegio, en todo. Y entonces, él me convenció y fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Y te pasaste a periodismo. Y me pasé a periodismo. Y Saber Inglés hizo que pudieras entrevistar, por ejemplo, a los Roper, a Brian Murphy, a Derek Jacobi, yo Claudio, y a otros famosos... El que hacía de Punta Quinte. John Eimos. John Eimos. Que le vamos a ver en las fotos que mis compañeros ya tienen por ahí. Para que nos vayas diciendo un poquito algo. Sí, por ejemplo, hay José Bódalo y los protagonistas de Cañas y Barro, que fueron contigo en 625 líneas. Sí, sí. Bódalo era un tipo con una humanidad, como su propia presencia. ¿Y de Joaquín Pratt qué me dices? Lo adoro, lo adoré a Joaquín. Es uno de los profesionales más generosos con los que he trabajado en mi vida. En la radio. Y él era la superestrella. Y en la radio yo no era nadie. Esa es Melissa Sudanderson, la cieguita de la casa de la bandera. Que le hizo un desplante a la pobre infanta, la hermana del rey. Sí, sí, porque la infanta estaba, la infanta Margarita, que es ciega, estaba en un gran almacén, estaba haciendo una recaudación para la once, no sé qué, y le pidió a la chica que fuera un rato donde estaba y no quiso. No quiso. No quiso. Y yo intenté convencerla, entonces me fui yo. Qué situación, ¿eh? Me fui yo con la infanta y yo decía, Dios mío, ¿cómo la disculpo a esta niña que no sabe lo que hace? Bueno. Pero bueno, pasó. Y ahí con TIP, te estamos muriendo. Muerte de rosa que colaboraban en distintos científicos en línea. Mira, TIP me hacía unas cosas. Yo estaba en el programa y estaba hablando y de momento TIP decía, Mayra, que eres linda, que preciosa es. Era imposible. Era nuestro reújo para TIP, ¿no? Era maravilloso. Ahí estaba tu marido, Alberto, colaborando en el 1, 2, 3. Mira, yo leímos. Yo leímos en raíces. Que en el 1, 2, 3, el día que él hizo eso, lo habéis pasado muy rápido, yo quería, al terminar él su actuación, pues darle un beso al que acaba de mi marido. Y Chicho no me dejó. ¿No te dejó? No, no me dejó. No, o sea, que ha quedado ahí. Ay, qué genial. Te ha quedado ahí. Me pareció que era divertido. Sí. Que el público lo hubiera agradecido. Pues que decíle, hasta luego, mi amor, te veo en casa. Igual que Miguel ha besado a su madre y a su hermana. Claro. Claro, una cosa familiar. Mamá de Miguel, ni que nos pusiéramos de acuerdo. Sí, totalmente, de rojo las dos. Y veíamos imágenes también de Poldar o de Pascual Maragal en la radio, en Viva la Gente, se llamaba el programa. Sí, que además de los políticos que he entrevistado, que dijo, yo llego a las 8 menos 10 y a las 8 menos 11, estaba ahí. Sí, cumplida. Porque hay otros políticos que nos hacían sufrir, porque decían que llegaban y no llegaban. Y no llegaban. Si yo te contara, si yo te contara, que Pascual Maragal, que Pascual Maragal, Mayra, sufre Alzheimer. Ya lo sé, ya lo sé. Un beso para él y para su familia. Un beso enorme para él, de cómo lo está llevando él y su familia. Efectivamente, hablábamos de 625 líneas. Ah, y Roger Moore también. Roger Moore también, estabas con él. Roger Moore se mató de risa, porque cuando empezamos antes de entrevistar, me dice, bueno, ya estoy mayor. Y digo, no, no, para mí, todo esto en inglés, claro. Digo, usted está más guapo. Dice, ¿por qué? Digo, porque cuando usted era joven, se lo dijo un todo, you were very pretty, usted era demasiado lindo. Y entonces le dio un ataque de risa. Y dice, para usted yo era demasiado lindo. Digo, sí, claro. Te le vas a llevar un poquito, eh, encima. Bueno, a ver, por este programa ya consiste tu primer premio TP, que es como presentadora de este programa. No se lo esperaba ni José Antonio Plaza. Claro, aquí vemos una portada de la revista TP, donde apareces tú. Luego hay otra aquí con Juan Santamaría. Juan Santamaría, maravilloso. Que está en Salamanca, por cierto, en nuestra tierra. Sí, que se reconvirtió en un gran cocinero. Un restaurador. Y los mejores de TP, pues, ¿quiénes? Tipicol, Íñigo, José Bódalo, le vemos por ahí, o Mayra Gómez, que es algunos de los más importantes de televisión. Y es curioso porque 625 líneas en principio no era un programa, un gran programa en plan nocturno de prime time, sino que era un programa en principio discreto. De domingo por la noche. De domingo por la tarde. Y tenía a la mejor presentadora de la televisión. Sí, pero que ni José Antonio se lo creía cuando me dieron el premio. Efectivamente. Y que Miguel, todos reconocen que un premio TP te llena de orgullo porque son los telespectadores, esa gente que te vota diariamente. Y además, ¿qué tal te recibieron las locutoras de la casa? Porque sabes que... No todas bien, ¿eh? Eso te iba a decir. Qué sincera es, me encanta. Que Bárbara Rey y otras... Mira, a estas alturas del partido, a la edad que tengo, por lo que yo he pasado... Sí, ningún problema. La diplomacia para otros. Trinidad, la trini... Yo que la quiero coger y tú me dices que para qué. Pues yo ya entonces voy al gobierno. Porque nunca la he tenido. Pero tú te hiciste tu hueco. Unas muy bien, sí, sí. Unas muy bien. No voy a decirlas mal porque se dice el pecado, pero no el pecador. Pero... A ver las que te acogieron bien. Muy bien, Marisa Abad. Muy bien, Isabel Tenalle. Marisa Abad estuvo aquí. Marisa es maravillosa. Otra es maravillosa. Y guapísima. Y guapísima, efectivamente está. Isabel Tenalle, muy bien. Maricruz Soriano, estupendamente. Marisa Naranjo y María Luisa, la que presentaba a los infantiles. María Luisa Seco. María Luisa Seco. María Luisa Seco. Que te vamos a ver luego con ella. Buenísimas amigas que portaron muy bien conmigo. Y en un momento muy difícil que yo fui... Yo tuve que ir a grabar el infantil enterrando a mi padre. Y tuve que ir porque el programa había que hacerlo. Y María Luisa y Marisa no me dejaron todo el programa. Yo terminaba de grabar algo y venían conmigo. Y te apoyaban con las compañeras. Y además Marisa tuvo una cosa maravillosa. Me dice, háblame de tu papá. La gente no quería, quería, olvídalo. Y ella me dice, no, háblame. Dime qué recuerdas de él. Y eso era buenísimo. Era buenísimo. Efectivamente. Bueno, nos has dicho nombres muy positivos, pero yo no sé si preguntarte por las que no te recibieron también. Hasta aquí puedo leer. Efectivamente, la frase mítica. Y tiramos la tarjeta hasta aquí. Pero es que en estos tiempos de programas de televisión, Mayra iba subiendo. Y después de este programa vino otro, ese. Ya estamos en marcha. Tenemos por delante 120 minutos llenos de páginas y momentos interesantes. Con nosotros estará Horacio Pinchadiscos y Torrebruno. También Carmen Lázaro y sus flores y árboles. Y Chicho y Coca. Tendremos un nuevo pequeño gran relato en dibujos animados y muchas cosas más. Y ha llegado la hora de irnos de viaje y de excursión. Hola, Mayra. Estoy dibujando unos karatekas, pero yo quisiera saber, en primer lugar, el origen del karate. Valencia, precisamente, de sus talleres falleros, nos han enviado estos ninots. Así que tenemos nuestra falla particular. Y así vieron a los presentadores de este programa, los artistas falleros valencianos. Gracias a todos los niños españoles que nos dieron sus votos e hicieron posible que Sábada Badá ganara este bonito trofeo de los aros de plata. Y gracias también a todos los niños españoles que, a través de la revista de televisión TP, dieron sus votos a Sábada Badá como el programa infantil más popular del año. El jueves de 7 a 8 de la tarde. Y no olvides que jugaremos a Romeos y Julietas. Julieta, tú despides hoy el programa. Hola, this is the way that... Ahora despido yo. Hasta el sábado que viene. Adiós. Lo quiere bastante. Oye, qué enrollado era Horacio, ¿no? Horacio pinchadisco. Sí. Pero muñeco muy grande, ¿no? Era el grandote, sí. Pero nosotros teníamos un valer infantil. Además. Sí. ¿Tú sabes quién debutó en ese valer? Pues yo lo sé. Pero lo deberías decir tú. Si me quieres preguntar, yo no lo sé. Joaquín Cortés. Joaquín Cortés. Joaquín Cortés. Era un niño bailarín. Cuando yo veía a Joaquín ya de mayor y digo, ¡uy, Joaquinito! Joaquinito, claro, claro, claro. Le cogiste desde la madre de la infancia. ¿Hasta dónde llegó a...? Ya se le veía el talento, ¿eh? Tenía 12 años. Sí. Trabajar con niños es tan gratificante, dicen que es mucho. Pero es más complicado. Mira, los niños no tienen filtro. Es decir, lo que piensan por aquí, sin filtrar, salve allá. ¿Diplomacia? Sí, no. Y dicen cosas divertidísimas. Ahí en esa grada que yo estaba sentada, en toda repitir yo hablando. Y además con el jersey y este con el arco iris aquí. De momento estoy esperando y que me den el plano y oigo dos críos que tengo detrás. Y uno dice, no lleva. ¿No lleva? Y el otro, sí, lleva. No lleva. Pero bueno. Sí que lleva. Que no lleva que le estoy mirando de perfil. Y digo, calla y la boca, enanos. Qué pícaros, ¿no? Qué pícaros los niños. Fíjate, fíjate. Claro, o sea, además ahí vais hasta aquí, ¿eh? Porque vamos. Si no, pero. Y vais tapadísimas con los caseros. Claro, con el jersey tapado, pero veían si había trabilla, no había. Y estaban ellos. Digo, pero será posible que a los que estén mirando. Qué rebuscados los niños, ¿eh? Bueno, trabajas con Torrebruno y con Rosa María Otero, entre otros personajes. Yo no sé, tu recuerdo de Torrebruno, que se iba a decir incluso que odiaba a los niños. Es una cosa totalmente absurda, como que se hubiera adaptado de ellos. No, no los odiaba. Nada, nos dijo Guillermo Sumes, además, aquí, que era menino de otro lado. No, 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 no los odiaba. Tampoco creo que le gustara mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Y trabajar toda la vida. Pero odiarlos, no, odiarlos, no. Y además, tenía mucho encanto y mucha... Además, yo creo que como era bajito, los niños se relacionaban mejor con él. Pero Torrebruno tenía un gran sentido del humor. Y él siempre me entraba y decía, Torrebruno, más alto que ninguno. Eso, me dio 1,31, 51, o así, era muy chiquitín, muy chiquitín. La verdad es que un gran recuerdo para Torrebruno. Y yo creo que ahora... Y José Ramón. Y José Ramón Sánchez, efectivamente, es dibujante, que para los niños de toda esa generación... Es un dibujante maravilloso. Es un dibujante maravilloso. Es un dibujante maravilloso. Y además, él hacía, contaba historias a través de esas viñetas. Y hablaba... Y los niños, entonces, prestaban más atención. Maravilloso. Tenía un montón de libros. Y mi compañera, Rosa Otero, que no lo veo hace mucho tiempo, pero una compañera magnífica. Maravilloso también, que me van a permitir ustedes que hagamos un alto para la publicidad, un lapsus, nada, de muy poquito tiempo. ¿Por qué no nos das paso tú a la publicidad, Mayra? Miras aquí a esta cámara que está encendida. Les vamos a dejar con unos muy buenos consejos. Por favor, no se vayan, que vamos a pasar lista. Enseguida volvemos. Por ejemplo... Miras aquí otherworldly nos vemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Estás jugando un juego muy peligroso! ¡Lo has llevado magníficamente bien! Retrato de una dama. Esta noche en La Siete. De Castilla y León Televisión. La Champions regresa a La Siete. Será un largo camino, lleno de esfuerzo y de lucha. Y solo los más grandes llegarán al final. Este miércoles, en directo y en exclusiva para Castilla y León, Arsenal-Barcelona. El partido de los miércoles de la Champions se juega en La Siete. De Castilla y León Televisión. Sony. Patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Para mantener un negocio en la luna... Toma, acepta estos gilaris. Pluto... ¿Pluto Nash? ...tendrá que luchar... Es un placer conocerme. ...hasta consigo mismo. Te casaste con gemelas, ¿eh? No, no son gemelas. Conocí a la mujer perfecta y encargué una clona. ¿Y quién es quién? ¿Quién más da? Eddie Murphy es Pluto Nash. El domingo por la tarde... ...en La Siete. De Castilla y León Televisión. Ya estamos de regreso y estamos preparados con nuestra primera pareja de concursantes. Magra, por favor, preséntanos. ¿Quiénes son ellos? Con mucho gusto te presento. Ellos son Cristina Gamel, Miguel Herrero. Ambos son compañeros de trabajo y residen en Valladolid. Y nada, llevan unos cinco meses presentando y colaborando en el programa Somos Así. Muchísimas gracias, Mara. Bueno, pues nuestra pareja de concursantes ya está preparada y yo voy con la primera pregunta. ¡Qué nervios! Vamos a ver. Nuestros espectadores recordarán míticos programas como, por ejemplo, Galas del Sábado o Crónicas de un Pueblo. Y hablando de pueblos, la pregunta es esta. Tienen que decirme, por 25 pesetas, nombres de pueblos de Castilla y León y su correspondiente provincia. Como, por ejemplo, Ponferrada, León. Un, dos, tres, responde otra vez. Ponferrada, León. Ponferrada, León. Arabal de Portillo en Valladolid. Arabal de Portillo en Valladolid. La Bañeza, León. La Bañeza, León. Béjar en Salamanca. Béjar, Salamanca. Sacramenia, Segovia. Sacramenia, Segovia. Arevalo, Ávila. Arevalo, Ávila. Mojados, Valladolid. Mojados, Valladolid. Ay, hay la sirena. Qué mal. Ya está. Ha pasado. Ha pasado bien. Pero yo le puedo decir que yo... Muy bien, sí, por favor. Gracias. Hay muchísimas respuestas acertadas. Y si no, por favor, Lidia, ¿cuántas respuestas hay? No está nada mal. Han sido siete respuestas acertadas a 116 pesetas. 812 pesetas. Muy bien. No ha ido mal. Nos cambiamos. Vamos a recomponernos. Qué honor, ¿eh? Qué honor, Ávila. Qué honor. Haber sido concursantes del 1-2-3 así por un ratito, por un ratito. Pero bueno, hay que decir que antes del 1-2-3 ya hubo un programa parecido, tenía un cierto corte parecido, que era el Ding Dong. Y para que nuestros espectadores recuerden qué era ese programa y con quién presentabas, vemos estas imágenes. Y contamos con la belleza y el buen hacer de Mayra Gómez-Kemp. Buenas noches, buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Los señores de Focito, 300 calorías. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver si esta vez queda para aquí. Ahora la palabra mágica. ¡Chachán! Los tres platos están preparados, nuestro jurado está listo, así que Andrés, adelante con las pruebas. Para ellos nuestras gracias y también para todos ustedes que nos han seguido con tanta simpatía y tanto cariño. Bueno, el Ding Dong. Y aunque no tome mucho, no sé qué recuerdos tienes del programa. Mira, yo recuerdo, María Costi se fue enseguida porque se fue a hacer un programa de salzuelas. Andrés fue un compañero maravilloso. ¿Andrés Pajares? Yo solo tengo palabras de cariño y de afecto hacia él. Nada competitivo. Nada complicado. No, nada. La convivencia de compañeros. Conmigo, no. Y además hacíamos una cosa que era una prueba de teatro que nosotros la realizábamos. Sí, una especificación. Y a mí lo hacíamos porque era improvisado y entonces lo cambiamos. De la vida profesional hay gente con la que trabajas muy bien, que hay mucha química, que te facilita absolutamente todo, que es generoso y generosa, como tú dices. Y hay otros que tienen que ser un poquito puñeteros. Yo he tenido mucha suerte. Yo he tenido muchísimos más de los primeros que de los segundos. De los segundos ha habido algunos, pero ya lo he dicho antes, se dice el pecado, pero no el pecador. Pero como me tiras de la lengua, voy y lo largo. Pues ya tiraremos, ya tiraremos por ahí. Y después de estos programas de Dindon, de Sábado, de Abadá, llegó la oportunidad de presentar el mejor programa de la historia de la televisión. Yo creo que no hay miramientos para reconocerlo. Tu preferido y el de muchísimas. Sí, sí, pero en listados de los mejores programas, muchísimas veces el 1, 2, 3. La gala aniversario, la última. Es hora del 50. Que yo no pude ir. Cuidado, la gente, hubo quien se enfadó, que no me habían invitado. Si me invitaron, yo no pude porque me había hecho un golpe en una rodilla. Tenía el menisco bastante mal, mal, mal. Y estaba vendada desde el dedo gordo hasta aquí y en muletas. Chicho iba a aparecer en silla de rueda. Y digo, yo al lado en muletas iba a ser la fase de 5. Un programa de dos, se dedicaba a las clínicas. No, no, no. No podía ir, yo no podía subirme en un avión a las 2 de la madrugada. Era imposible. Pero bueno, que en esa gala votaron al 1, 2, 3 como el recuerdo. Claro, y ¿quién nos recuerda esos viernes por la noche? También los lunes, que en el 87 pasó los lunes. En que los que éramos muy pequeñitos nos dejaban estar un poquito más de tiempo que el resto de la semana, que nos mandaba Casimiro a la cama y aquellas historias. Así que vamos a recordar que era el 1, 2, 3, que yo creo que no hace falta, pero ahí está. Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por acudir una vez más a su cita con nuestro 1, 2, 3. Muy buenas noches tengan ustedes, el 1, 2, 3 ya va a comenzar. Suba el sonido de su aparato, porque a mí nadie me hace callar. Hola Gloria. Buenas noches Mayra. Hola Pat. Buenas noches, ¿qué tal? Uy, qué traje tan lujoso, es que dorada noche de gala. Nada de eso. No. Dorada noche de fiesta. Tampoco. Es que yo en este momento no soy Mayra Gómez, que soy la presentadora del 1, 2, 3. Y lo único que les puedo aconsejar es que se decidan rápido. Venga, pues sí. Sabemos qué ha ido pasando. No, 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 es que yo me leí el guión. No, 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 vamos a aclararlo de una vez. Cuestión de listeta, que me leí el guión. Triste, nieve, tú aseguras que yo no te he pegado, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues yo me quedo más tranquila porque la gente que nos está viendo no piensa que aquí te maltratamos. A ver si puedo animarte un poco mirándote a la cara. Nada, nada, nada. Señora, chica, ¡silencio! Y es que la Asociación Española de Espectadores de Televisión nos ha concedido el premio al mejor programa del año. Mayra, creo que todos nosotros, todo el equipo estaremos de acuerdo en que debe colgar en tu casa, en depósito. ¿Yo? Sí, para ti, para ti. Un beso y sigue el programa. ¿Cómo son esas fallas? Terminamos un poco sordas. Hoy, pero de un contento. Y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. En este caso, ¡un apartamento en la manga del Mar Menor! Los apartamentos en Torrevieja que te han llamado hasta la casera de la mayoría de los apartamentos de Torrevieja. ¿Cuántos premios, cuántos recuerdos? Yo tengo entendido que en el primer programa que hiciste del 1, 2, 3, había más de 40 grados en el plató. Habían, en concreto, 52 grados. Oye, una preguntita, Mayra, ¿tú no recuerdas a este caballero que tienes aquí a tu diestra entre las gradas del programa del 1, 2, 3? No, porque eso ya era en la última temporada, ya que no podía ir al de Mayra. No se perdió uno todos los programas. No se sabe más que yo de mi historia profesional. Ay, me agota, me agota. Bueno, entonces decíamos 52 grados, ¿verdad? Porque, como esos estudios los hicieron con tanta... Bueno, premura. No, sí, el caso es que vino la tecnología del inalámbrico. ¿Y qué pasaba? Que si estaba el aire acondicionado puesto, metía ruido por el inalámbrico. Entonces, para poder grabar, había que cortar el aire acondicionado. Y entonces llegó a 52 grados. Madre mía. Yo no sé cómo no me desdice ese dios. Sí, sí, no me desdice. Siempre se habla de que tienes una memoria espectacular. Y hoy es una demostración, por ejemplo. Pero, ¿qué método utilizabas tú de trabajo? Porque te daban unos guiones tremendos del programa. Y necesitabas una naturalidad para hablar con los cómicos, para volverte a reír en el caso de fallar. ¿Cómo asimilabas tú a lo largo de la semana ese guión? Yo el dios me lo daban el domingo. El domingo yo le daba una lectura completa y me iba a dormir. Porque me lo daban el domingo por la noche. Que un día le dijo a Chicho, yo le dije, pero es que hasta Dios descansó el domingo. Y él me dijo, nena, pero tú no eres Dios. Pero es sí, porque cuando hablabais con Chicho mirabais hacia arriba, ¿eh, Chicho? Sí, sí. Bueno, el caso es que el lunes yo me lo estudiaba, me encerraba en mi habitación. Menos mal que mi marido es el que cocina en casa, pues si no, no se comía. Y me lo estudiaba el lunes y el martes se hacía el programa. Yo, cuidado, esto no quiero que suene a pedantería. El día que papá y mamá te hacen, entre los genes y cromosomas ponen ojo marrón y te sale dedos pequeños, o sale piernas largas, o sale mucha ceja, y en mí salió también memoria fotográfica. Yo nací con esa memoria. No, mérito mío, mérito de papá y mamá. No sé cuál de los dos aportó ese. De ese o de inútil. Y desde niña yo todo lo que leía se me quedaba. Hasta tal punto que yo tengo, debo tener miles y miles de neuronas ocupadas en datos totalmente inútiles. Sí, que al cabo de los años... No, porque me he quedado con ellos y no, de verdad, porque los quiero. Pero eso me ayudó en mi carrera. Porque cuando yo hacía el industrial no había pinganillo y no había manera. Y el programa, cuando tú juegas con el dinero de la gente, como es un concurso, no puedes cortar y repetir porque van a decir tongo. O van a decir que lo has hecho para que no se gale ningún regalo. Mira, o un pronter donde puedas estar leyendo. No, no podía, no había, no había. Nosotros tampoco le tenemos, ¿eh? No, doy fe, doy fe y yo no miento. Ella no puede mentir. Yo nunca. No siempre decía toda la verdad, pero no mentía. Pero haces que han quedado ahí en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Todas las del mundo estrés. Yo el día que vi a una locutora del telediario hablando de una noticia muy seria y terminó diciendo y hasta aquí puedo leer, me caí muerta. Bueno, 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 bueno. Hasta aquí puedo leer. Casi ha diestrado al pueblo, ¿no? En decir todas estas frases. Sí. Efectivamente. Pero en el 1, 2, 3 pasaron tantas cosas que he preparado un vídeo para que vayas comentando un poquito de las cositas que vamos a ver a continuación. Y es que en 1982 empezaste, estuviste hasta la primera semana del 88. Sí. Y cuéntame un poquito, vemos ahí la cabecera del programa, esas bajadas de escalera. Sí. ¿Cuál fue la clave de que todo el mundo recordara? No, no me caí nunca, pero estuve a punto más de una vez. Ah, un tropezón. Eso. Bueno, aquí haces Raúl Sender de tu hermana. Sí. ¿Te hizo gracia la bromita o te sentó un poquito? A mí ya me daba todo igual. Es verdad pasaba. Estaba abierta para todo. Me acuerdo una vez, te voy a contar un diálogo de Sender, porque no sé lo que viene en la hora y no quiero interrumpir. Sí, bueno, saldríamos a la vez de Chicho Gordillo, que iba a presentar el programa. ¿Qué es lo que pasó con Chicho Gordillo? Chicho entró en un conflicto con que Kiko era peruano como él. Y él sintió que no quería que en su tierra, o que Kiko pensara que lo estaba desplazando de alguna manera. Yo se lo respeté y digo, bueno, me quito el sombrero ante esa actitud, pero de verdad no lo entendí. ¿Luego no se arrepintió él alguna vez? No, nunca se arrepintió y eso que le honra. Ahí estás con Ted Rogers, el presentador del programa en Inglaterra. Sí. Yo no sé si tú fuiste alguna vez a los programas que se hacen en Portugal. Me invitaron, a Portugal y me invitaron en Inglaterra, pero nunca tuve el tiempo de ir, porque entonces yo hacía radio todos los días en Antena, tres radios, tres horas de radio todos los días, más el 1, 2, 3. Y esos tartazos, porque era un programa dedicado a las revistas de humor y ahí estás tú manchada el pelo, pero en el siguiente plano que vamos a ver ya no tienes nada. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que hubo unos periodistas de sal y pimienta, que era el suplemento de interview, que fueron allí directamente a fastidiarme. Entonces en vez de coger y tirar el tartazo, al otro confusante me lo tiró a mí, para hacer la gracieta. Y así fue, la foto fue portada de un de sal y pimienta. Pero Chicho dijo, lo tengo que cortar porque yo no puedo abrir la veda de todos contra la presentadora, porque yo ahí era como matar el mensajero. Pero saliste toda simpática con ellos, como si no pasara nada. Sí, porque yo sabía de lo que iban. Oye, y esas imágenes son de una etapa del 1, 2, 3, donde empezaba diferente. Tú no bajabas las escaleras, sino estaba incrustado en el tema del programa, pues el circo, los bandoleros. ¿Qué es lo que pasó en aquellos 1, 2, 3? ¿Qué quisieron cambiar? Decidieron adaptarlo un poco a Europa, ¿no? Donde los concursantes... Sí, pero duró muy poquito, ¿no? Sí, porque el público no quedó. No era claro. Estaba acostumbrado a otro formato. Que yo no sé cómo no te caíste. En programas como el dedicado a los sueños, que eran unas escaleras, una bajada muy importante. Mucho más que la escalera típica del 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Pues yo tampoco sé cómo no me caí. Sí, pero esta sentada... Yo tampoco. Se daba con una venta de los bandoleros. Sí. O con los niños en trineos, entraban la gente con ataúdes en el programa de Drácula. Nada, esas cosas. ¿Tenías esos programas preferidos? ¿Los dedicados a los famosos, que venían Rocio Durcal o...? Ah, yo prefería el de los niños. ¿El de los niños? Sí, porque se lo pasaban tan en grande los niños. Que era maravilloso. Y así de azafatas estamos viendo muchos ejemplos. Ahí es el programa dedicado a Monte Carlo. Qué soltura al bajar las escaleras, Mayra, ya, ya. Lo tuyo, vamos, Norma Duval a tu lado no tiene nada que hacer. No, no soy Romano Fibre de esta revista. De verdad te lo digo. Me equivoqué. Vamos a recordar nombres de azafatas, por ejemplo. Y alguna frase o alguna palabrita que te haya quedado para ti. Lidia Vos. Lidia ha sido una criatura hermosa por fuera y por dentro. Y ahora con todo mi proceso, Lidia, que te estaba pasando lo suyo, me ha llamado, muy pendiente, se me echó a llorar. Lidia, muy bien, muy bien. Silvia Marzó. Silvia Marzó. Quima a su manera. Después no pudo hacer otras cosas, pero Quima a su manera. También Nuria. 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 Nuestra preciosa. La primera azafata negra que tuvo un programa de televisión. Sigue guapísima. No sé qué, no pasan los años por ella. Naomi. Naomi también. Muchos años. Naomi me mandó recados con Nuria. Nuria vino desde Alicante a verme a Madrid. ¿Te acuerdas? Maite. Maite de Castro. Maite de Castro. Me llamó desde Venezuela. Se enteró por internet. Y así muchas. Pato Niviela también se interesó. A lo mejor no te llego a llamar. No, no me llego. Pero Pato Niviela también. Bueno, en el 123 estamos recordando. Todos los cómicos y el bigote me llamaba desde Chile. Fíjate. Raúl, Arevalo. Arevalo no podía parar de llorar. Yo le decía Paquito. Pero vale, para. Tiene un grandísimo corazón. Sí. Se vino en su coche desde Valencia. Tiene una gran sensibilidad. Yo no es la primera vez que le veo. Sí, buena gente. Cedra, Lorente, de Carvajal. Es decir, y todos los compañeros. De verdad. Compañeros. ¿Y el 123 era una piña o como en todos los trabajos puede haber malos rollos? En general era una piña. De verdad era una piña. Porque todos ahí se la jugaban. Y todos sabían la importancia que tenía estar ahí. Y cada cual estaba con sus nervios, con sus papeles y sus cosas. Algunos pues digamos que lo llevaban mejor, otros lo llevaban de otra manera. Pero sí. Era más bien una piña. Aquí, donde yo hice mis primeros pinitos. Y sobre todo, porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes. Dicen que nada hay tan sano como la risa. Que me lo digan a mí. Pero esto es muy serio. Esto es muy serio. No, bigote, no se lo quite. No, bigote, que se va a quedar. No, bigote, que no se quite los pantalones. Bigote. Los esperamos la próxima semana aquí en el 1, 2, 3. Qué fama, me están creando. Ya está ahí. Voy a doler. Ah, ¿valen todas? Sí. Ah, perdón. ¿En qué hay cristales traslúcidos? No, si no es por lo de cristales. ¿Eh? No, por lo de los calcetines y leotard. Yo no conozco calcetines traslúcidos. Es por eso, pero... Sí, son huevos. La tela es absolutamente fina como para hacerlo. Vale, vale. ¿Te traigo la tela? ¿Te traigo la tela? El beso ese que siempre da usted. Ah, el beso. El beso. Ay, el beso. Estoy segura de que lo que hoy sonará serán las muchas respuestas que te van a dar. Nuria y Alfonso Bassi, que son hermanos y residentes en Barcelona. Soy Mayra. No se me ocurriría hacer nada en este país que fuera ilegal, porque ya solo por la voz me conocen. Y ahora es insoportable. Bueno, estábamos hablando del momento del 1, 2, 3. Nina estuvo allí. Comentando. Nació con Xavier Cugat, que representó en el programa. Y decías ahí que todo el mundo te reconocía la voz. Nada más que decía, oye, que soy Mayra, ¿cómo te quedas del 1, 2, 3? Claro que sé que eres Mayra. Y ahora, con el paso de los años, ¿qué recuerdo te queda del 1, 2, 3? ¿Te lo mitificamos en los programas cuando decimos que era un programa, que era un programa? ¿O de verdad tú sientes que es el programa de tu vida? Mi vida es otra cosa. Es un programa con el que me gané la vida, que me dio una enorme popularidad, recibí mucho cariño de la gente. Pero mi vida es mi vida. Y eso es una parte que es el trabajo con el que yo me gané la vida. Yo creo que muestran cuál es tu sentir y cómo es tu pensar. Muy agradecida al 1, 2, 3. Yo nunca pensé, yo siempre pensé, seis meses después que yo esté fuera de un programa, se olvidan de mí. Y no ha sido así. Entonces, eso es de muy agradecer. Que a mí de una punta a otra de España me digan, yo crecí contigo. Eso es precioso. Y lo que yo he recibido, a raíz de salir del armario, perdónenme que yo lo llamo así, a raíz de salir del armario, por las calles de toda España donde he estado, ha sido amor, solidaridad, gente dándome ánimo, señores que se me acercan con los ojos llorosos. Y eso es precioso e impagable. Pero insisto que el 1, 2, 3 es la forma de un trabajo en que me gané la vida. Y respecto a lo que tú dices, vamos compañeros al último vídeo. Vamos a ver el último vídeo de todos, porque esa persona yo creo que ha sido muy importante en tu vida. Mi nación se ha engrandecido, se ha hinchado. Te advierto que las costuredas están asociadas. Hablando en serio, ven aquí. ¿Cómo te imaginas que el mismo tipo haya despachado en una noche? Busque, 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 busque y encontrará. Mis amigos, esta noche, una pareja afortunada ha de hallar un cofre con 10.000 dólares. Toda su historia. Bueno, pues tu marido, Alberto Berco. ¿Y es tu marido? ¡Qué guapo! Si tú me dices, si tú me dices, ¿qué es tu vida? Eso es mi vida. Alberto Berco, un fuerte aplauso. Que además está tan tarde aquí en este programa. Qué guapo además, qué divina eres. Qué divina. Qué estupenda persona. Mayra. Nada, no te preocupes. Un besito tremendo, porque yo voy a salir un segundito. Yo te lo coloco, Mayra. Ah, por una cosa. Ahí está. No se lo hagas. No lo hagas, Miguel. Qué emoción. Y es que el lunes es el 14 de febrero y no solo San Valentín, es el cumpleaños de Mayra Gómez. No se diga la buena. Esta tarta, qué maravilloso te traemos. Bueno, muchas gracias. La voy a mostrar yo. Felicidades, Mayra. Bueno, bueno. Estamos encantados de que sigas cumpliendo años, que nos lo has hecho pasar mal, pero... De los hermanos Marván que han sido muy amables y nos han permitido esta tarta para entregártela con todo nuestro cariño. Gracias, Mayra, además, ahora me hace falta los carritos, no me la puedo comer. Que ha sido un placer, Mayra, tenerte en este rincón, que te quiero, y tú lo sabes, y para siempre. Muchas gracias. Para Castilla y León, es un placer, Mayra, y espero que vengas más a menudo, siempre que sea. Gracias por todo a ustedes y placerles a que el lunes sigan con nosotros. Somos así continúa y a las 5 tienen una cita con nosotros. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.